Estamos de regreso y para mí es un gran placer poder compartir con ustedes esta linda charla que tuve con Lisa Bogado y con Pedro Martínez. Ellos tienen un proyecto muy hermoso con el cual ya recorrieron diferentes partes del mundo y están lanzando ahora en agosto el material hermosísimo que grabaron en el Azu Jazz en el 2019. Hay realmente mucho que contar de ellos dos, pero dejemos que ellos mismos nos cuenten. Vamos a la charla con Lisa Bogado y Pedro Martínez. Lisa, Pedro, bienvenidos a Canal 13. Qué gusto al fin poder tenerlos. Se dilató un poquito esta nota, pero estoy contentísima de poder tenerles a los dos. Contenta de estar contigo esta tarde, querida Lu. Siempre es un placer participar en tu programa y feliz de verlo también a mi querido Pedro Martínez. Y gracias por este espacio. No, por favor, gracias a vos, Lisa, por tu silla. Vos también, Pedro. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias, Lucía, por el espacio. Siempre un gustazo compartir contigo y conversar un poquito. Así es. Bueno, se viene otro lanzamiento más. O sea, una vamos a ir conociendo más canciones o creo que ya el álbum entero de este proyecto que ustedes vienen ya trabajando hace tiempito. Así mismo, Lucía. Ahora el 12 de agosto sale el disco completo, el disco Encuentro, que es dando continuidad al single que sacamos hace un mes aproximadamente, que es Ñasain de Pote, que fue acompañado de un videoclip y salió el single. El videoclip fue dirigido por Uti González. Y este disco nuevo, el disco completo en realidad es un disco en vivo que lo grabamos con Lisa en el show del Asu Jazz 2019. Qué lindo ese show. Me acuerdo muy bien de Asu Jazz, que bueno, ahora con el tema de la pandemia se fue viendo cómo hacer, pero creo que estamos muy cerca de que se vuelva a hacer esos conciertos con mucha gente. Así es. Yo creo que eso es lo que estamos esperando todos de alguna u otra manera. Y ya particularmente siento mucho la falta del contacto con el público, que es una retroalimentación de energías maravillosas que solamente se puede conseguir a través, en este caso nuestro, de la música. Entonces, pues, muy esperanzada y con muchas expectativas de que podamos llevar de vuelta este formato cuando ya empiecen a abrirse más las salas y podamos estar realmente de vuelta entre nosotros, los músicos que tanto disfrutamos, y también con el público. Por supuesto. Bueno, ¿y cómo fue para que decían sacar un álbum de este espectáculo que hicieron? Ya pasaron, bueno, todavía no dos años. Hay una pandemia todavía que está ahí, ¿verdad? Pero la idea era sacar antes y se vino la pandemia, ¿o cómo fue? Sí, el disco en un principio quería sacarlo en 2020, ¿verdad? Pero, como sabemos, se complicaron las cosas, entonces se dilató y conseguimos terminarlo ahora. En un principio, nosotros venimos trabajando desde 2015 con este proyecto junto con Lisa. Y en algún momento quisimos grabar en estudio, ¿verdad? Y nuestras ajenas, como a la par, seguimos tocando, digamos, cada uno por su lado con sus carreras. Entonces, en ese momento no coincidimos las agendas y quedó pendiente eso, ¿verdad? Y se dio que en 2019 apareció esa fecha, después de haber estado parado un poquitito de show. Y yo pensé, dije, no me interesa nada, voy a grabar y esto va a salir. No sé cuándo, cómo, ni con lo que sea, pero yo no lo sentía. Para mí, a pesar de verdad de que me encanta todo lo que amo, era como una cosa muy personal yo tener que grabar este disco con Lisa. O sea, era una espinita que tenía y que me faltaba hacer eso, ¿verdad? Y entonces se dio esa oportunidad y sin dudar, dice, o sea, con un montón de dificultades que se dieron en el camino, pero lo logramos. Entonces fue eso el resultado, digamos, este disco Encuentro. Pero aparte de eso también, si me dejas agregar, Pedro, y para vos, Lucía, y tu audiencia, es que también muchos colegas nuestros nos dijeron de que este formato tenía que quedar plasmado en un material porque era un formato muy diferente que podía inclusive considerarse como un trabajo icónico dentro de lo que es el trabajo de la música del Paraguay. Entonces yo creo que mucho más allá de la vanidad y todo eso, básicamente creo que es un gran aporte porque los arreglos de Pedro son absolutamente contemporáneos y con la mezcla de las canciones tradicionales hacen un belange, como se dice, muy interesante para los que gustan de la música. Parte de eso, Lucía, es que yo creo que la gente, también el público está muy ya expectante y está muy sediento todo y eso lo puedo ver en los pocos espectáculos que pude ir a ver en los últimos tiempos, como que la gente se está volcando de vuelta otra vez a la sala, que fue un tiempo demasiado largo, un año y medio hace que estamos parados, ¿verdad? Y va a depender mucho también, como dijo Pedro, de las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de que la gente se vaya a vacunar, ¿verdad? Porque a mí me asusta y me espanta que haya gente que diga, no me voy a vacunar o no me quiero vacunar, y digo, ¿qué acto de egoísmo tan grande? Porque al no hacer eso, le estás perjudicando a tu entorno, ¿verdad? Sí, es importante eso, es importante decir siempre, en verdad, tampoco le estamos obligando a nadie, pero es importante que nos vacunemos y que la gente también comente que se vacunó para que menos personas tengan miedo. Yo sé que en las redes sociales uno puede hacer también eso, inclusive hay personas que me dicen, mi mamá cambió de opinión porque vio que te fuiste y te vacunaste. Entonces, me encanta, Elisa, que lo recuerdes, es importante. Y también de cuidarnos, seguir cuidándonos, Lucía, ya que estamos en eso, porque de nada sirve vacunarnos y pensar que somos ahora invencibles, ¿verdad? Hay que seguir cuidándonos, el mundo cambió y ya será así, ¿verdad? Sí. Totalmente, yo ya estoy enamorada del olor al alcohol. No, para mí ya es normal, mis manos todas secas, Dios mío, no sé, no me imagino cómo va a ser otra vez volver, uno se va al súper y sí o sí te llenas alcohol, lavas todo, hay cosas que tendríamos que seguir siempre, ¿verdad? Que de por ahí no pensábamos antes, el tema de tocar el pan en el supermercado, todas esas cosas no pensábamos antes. Ay, Dios mío, de terror, de terror. Pero bueno, lo importante también es que a pesar de todo nos hemos parado, ¿verdad? Los artistas hemos seguido trabajando, ustedes también que de manera virtual nos siguieron dando esos espacios que son absolutamente importantes como este, para que la gente pueda enterarse de que estamos vivos, de que estamos allí, que estamos produciendo, ¿verdad? Así mismo, y van a seguirte a por mucho tiempo. También, Dios te oiga. Claro que sí. Lisa, gracias, sé que tenés que volver a tus oyentes, así que valoro muchísimo tu tiempo, gracias a toda tu familia también, Pedro, muchísimas gracias. Invitamos a la gente que esté pendiente el 12 de agosto, entonces, el lanzamiento. Sí, y ya se dijo, ya están las plataformas digitales también, por si quieran escuchar. Esa sí, ya la promocionamos también. Pedro, ya te quiero ver. Esperemos que en breve. Ojalá que sí. Un beso a los dos. Gracias, Lu. Gracias. Gracias, Lucía. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, gracias. Momento ahora de compartir nuestra agenda teatral de la mano de Smash Asunción. Primera opción presencial a Torrantes, con funciones, viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Es una obra de comedia con guión de Calolo Rodríguez. Él también actúa junto a Jesús Pérez y Héctor Silva. También podemos disfrutar de Adiós, Monseñor, con funciones, viernes y sábados a las 20 horas, domingos a las 19 en Arlequín Teatro, Teatro Drama Histórico. Con dirección de José Luis Ardisone, actúan Wilfido Acosta, Derlis Esquivel, Marcelo Buenahora, María Liz Barrios, Alma Quiñones, Eliane Marín, Shirley Kesnel, Javier Solís, Matías Martínez, Ariel López Sabino, Alejandro Ramírez, Marcos Moreno, Tania Vargas y José Luis Ardisone. Bla, 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 con funciones, los sábados a las 17 horas, para niños, a las 21 para adultos, en Casa Caracú. Es una obra de improvisación con dirección de José Delgado Gómez. Actúan Víctor Sosa Traversi, Carmen del Sol González, Fernando Camacura Rivas y Lirio Leticia Obando. La Mujer del Don, disponible en la cafetería, los sábados a las 21 horas, con dirección de Guillermo Hermida, actúa Carmen Briano. Dispareja, con funciones, los sábados a las 20 y los domingos, a las 18 y 30 horas, en La Manzana de la Ribera. Es una obra de comedia con dirección de Osvaldo Molinas, actúan Chiara Nicora y Diosnel Espínola. La Princesa y el Sapo, está disponible en La Manzana de la Ribera. Es una obra de teatro infantil, con funciones, los sábados y domingos, a las 16 horas. Dirige Patricia Reina, actúan Daya Costa, Dani Ruiz Galli y Ronald Fonoblock. Gaia SOS Lago, en la estación del ferrocarril en Luque, con entrada gratuita, los sábados a las 10 de la mañana. El elenco es de Bochi Teatro Clown. Próximamente podremos disfrutar de la obra Verbo, que se estenará el 13 de agosto, con funciones, viernes, sábados y domingos, a las 20 y 30 horas, en la Alianza Francesa. Esta obra está dirigida por Diego Mongelos, actúan María Elena Sachero, Margarita Eruni, Edi González Frutos. Yeta Tore, La Maldición, se estenará el 20 de agosto, en La Manzana de la Ribera, una obra de comedia, con dirección de Andrés Arredondo. Funciones, viernes, sábados y domingos, viernes y sábados, a las 20 y 30 horas, y los domingos, a las 19. De forma digital, se puede disfrutar de Miglio Onírico, desde el 13 de agosto, en Kili Video y Pass Line, con dirección de Agustín Núñez. Actúan Hugo Mato, Alejandro Ramírez, Diosnel Espínola, Natalia Cálsena, Roberto Cardoso, Camila Delgado, Héctor Losca, María Fernanda Mieres, Edgar Mora y Caro Ortiz. Mi decisión está disponible en Pass Line, con dirección de Natalia Valenzuela y Everenciso. Actúa Ana Banks. Ofelia iba fluyendo, sigue en Pass Line, con dirección de Luz Aldíbar. Actúan Silvio Rodas, Eli Caballero, Arianna Jiménez, Ariel López Sabino, Bárbara Beclaque, Roxana Riquelme, Nadia Riveros y Violeta Pasos. Más información www.smashasu.com.arroba.smashasu. Muchísimas gracias a Schmash Asunción por mantenernos al tanto de la cartera teatral de nuestro país. Más tarde, gente, nos encontramos a las 20 en El Saber. Hoy me va a tocar un desafío muy grande, que es compartir esa mesa con Humberto Rubín en la co-conducción. Mientras Hugo Rubín se recupera, no le estoy sacando el lugar a Hugo, ¿eh? Él va a volver pronto, va a saber. Ahí les esperamos a las 20 entonces hoy y mañana de vuelta en el bloque de IE en el noticiero con Carlos Martini. Agradezco este vestido que me encanta, divino, de Blue Moon. En el primer piso del Shopping del Sol y los accesorios siempre del Oro y el Moro en Planta Baja del Shopping Villamorra. Que pasen muy buen resto de domingo, gente, a cuidarse. Nos vemos mañana y hoy también más tarde. Chao, chao. 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 Chao.